El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Hasta la semana pasada el coronavirus era algo preocupante, pero más o menos asumible. Estaba ahí, pero iba a durar poco. Además, las medidas anunciadas por bancos centrales y gobiernos iban a paliar el impacto económico y las bolsas estaban muy tranquilas, tanto que no paraban de subir. Pero esto se acabó. El aumento de casos en Italia, en Corea del Sur, en Irán, ha dejado claro que la cosa va a más y no a menos, que habrá más brotes y que su impacto económico es más que posible que no sea ni tan transitorio, ni tan asumible, ni tan fácil de paliar por muchas medidas que se adopten. Los expertos de Rabobank barajan cuatro escenarios para el coronavirus y ninguno es bueno. El primero es malo, el segundo es peor, el tercero es feo y el cuarto es impensable y dicen que se ha saltado directamente del malo al feo y cuidado porque lo impensable está a un paso. Es la tercera economía de Europa la que ahora mismo está en juego. Otra vez el fantasma de la recesión vuelve con fuerza. ¿Cómo ha cambiado la historia? Las optimistas previsiones de los expertos para este año 2020, que iba a ser poco menos que maravilloso, están ahora más que cuestionadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!